que onda amigos hoy vamos a hacer aquí un garaje andamos haciendo el vamos a hacer una añadición para el garaje y estamos haciendo el furing así que los invito a que nos acompañen en esta construcción qué tal amigos qué tal amigos gracias por sintonizarnos y acompañarnos en nuestros vídeos pues aquí está un pequeño trabajo que hicimos que fue una añadición a un garaje ahí pues estamos echando los furings no grabé mucho lo del concreto porque no tenía electricidad y se descarga bien rápido mi ipad que es con lo que grabó ya que tenga una cámara es lo que necesita ahorita bueno amigos pues a mi nombre es bernardo y pues como muchos de ustedes saben yo hago vídeos para enseñar algo de lo que yo sé de los negocios de roofing y cómo hacer estimados si tú necesitas uno visita mi página aquí la dejo abajo en la descripción bueno mira como puedes ver aquí ya tiramos las paredes que son dos por cuatro y espaciadas cada dos pies ahorita estamos haciendo lo que se llama la header que es la que va arriba en el garaje es para detener el pez 2 2 x 2 es con media pulgada algo en medio para hacer las las tres pulgadas y media que es el 2 x 4 que viene arriba van los platos ahí ya la paramos al último tuve que hacer la puerta más chica porque el señor la quería más chica y ahorita lo que andamos haciendo estamos poniendo los los pedazos de madera que son los uno por cuatro para clavar ahí el metal este es el primer trabajo que yo hago así para alguien por mí solo que lo hago completo yo pues he trabajado en framing antes y ahí aprendí un poco nunca fui maestro ahí pero pero si se me pegó algo y es lo que me ha ayudado a hacer esto aquí a figurar esto de los bins porque ponerlos todo eso me ayudó mucho a darme ideas y aquí pues ahí nos va quedando un poquito poquitos errores pero así es en el trabajo te tienen que pasar errores para aprender a veces si tú estás haciendo los primeros trabajos no te preocupes échale ganas hay veces que los primeros trabajos a sales perdiendo casi o no te queda nada de dinero y se frustra uno pero no te preocupes así es el negocio uno va aprendiendo poco a poco a dar bien los estimados y pues aquí le pusimos a dos por seis es de joyces no no se los puse muy pegados porque nada más eran para detenerla el bien que no se moviera para los lados y estoy poniendo las cabrillas que lo puse en dos secciones porque el total de las cabrillas eran como 18 pies no no te miento eran como 21 pies pero los puse así doble porque pues los más grandes son de 16 pies los que venden en las tiendas en las tiendas de madera y pues aquí como puedes ver ya empezamos a poner el metal es el primer building que hago yo así y se siente bonito porque uno va aprendiendo uno se da cuenta que uno puede hacer muchas cosas a lo que uno se proponga hacer amigos desde no nos sintonizas ahí déjame un déjame tu un comentario no nos escuchas de qué parte de en eeuu nosotros estamos acá en arkansas en el noroeste de arkansas pues aquí ya le vamos poniendo la puerta como puedes ver así la hice más chiquita pero aquí el error que hice en el garaje yo nunca había hecho algo así por mí solo no pero ahí me fui guiando con el lote la otra puerta del otro garaje y le tenía que poner el trim del garaje primero pero pues ahí me equivoqué y ya me di cuenta hasta que ya lo había puesto así que pues ya ven ahí aprendí y ahí estábamos cortando esta hoja y en esta hoja yo le corte el pedazo que debía de haber dejado así que no la puse y luego luego y ya no grabe mucho de lo demás porque pues sabes que es difícil estar grabando y trabajando y ese fue pues casi el último paso el último paso de trabajar ahí si tú miraste a un video de un deck que hicimos es ahí en la misma en la misma propiedad de este señor ya le hemos hecho varios trabajos y pues estamos enseñándonos a hacer más trabajos amigos pues estamos llegando al final de este vídeo muchas gracias por por sintonizarnos cualquier pregunta cualquier duda que tenga sobre roofing ya sabes me buscas aquí en voy a dejar la la el link en la descripción y pues ahí nos estamos viendo amigos que dios los bendiga y No, no, no. No, no, no. No, no, no.